Allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra capeno y fragante, si los cafetales surtieron sus manos Es el cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, es el cafetero, Juan Valdés, va por el centero Juan Valdés, arriba, 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 arriba Juan Valdés, allá por mi tierra hay un caminante que trae de la sierra Hay un caminante que trae de la sierra capeno y fragante Si los cafetales surgieron sus manos No tiene pesares, es muy cholombiano Ese cafetero, Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero, Juan Valdés, va por el centero Juan Valdés, Juan Valdés, Juan Valdés Bueno, y eso va para la mesa número uno Ya anda bien prendida la señora Juan Valdés, ahora sí, eso Juan Valdés Juan Valdés, Juan Valdés Juan Valdés, Juan Valdés Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero Juan Valdés, va por el centero Juan Valdés, es el cafetero Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero Juan Valdés, va por el centero Juan Valdés Allá por mi tierra Hay un caminante Que suena bonito Que trae de la sierra Capeno y fragante Vamos a ir al güero Si los cafetales Surgieron tu mano Cumbia, cumbia, cumbia No tiene pesaje En muy chulombiano Ese cafetero Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés, ese cafetero Juan Valdés, va por el centero Juan Valdés Arriba, arriba Juan Valdés Arriba, arriba Juan Valdés Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la sierra Capeno y fragante Si los cafetales Surgieron tu mano Cumbia, cumbia No tiene pesaje En muy chulombiano Vamos a ir al güero Ese cafetero Juan Valdés, no tiene dinero Juan Valdés Ese cafetero Juan Valdés Va por el centero Juan Valdés Juan Valdés Juan Valdés Bueno Y eso va Para la mesa número uno Ya anda bien prendida la señora Ahora sí, ya Eso Juan Valdés Juan Valdés Huepa, 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 huepa Así, compadre Ese cafetero, maldés, no tiene dinero Ese cafetero, maldés, va por el sendero Vuelva, vuelva, vuelva Ese cafetero, maldés, no tiene dinero Maldés, ese cafetero, maldés, va por el sendero Maldés, cumbia, 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 cumbia Runática Allá por mi tierra, hay un caminante Que suene bonito Que trae de la sierra, una pena y fragante Si los cafetales, surgieron tu mano Tiene pesada, el poicholombiano Ese cafetero, maldés, no tiene dinero Juan Valdez, ese cafetero Juan Valdez, va por el sendero Juan Valdez, arriba, arriba Juan Valdez, arriba, arriba Y audio, lunática Allá por mi tierra, hay un caminante Que trae de la sierra, café no y fragante Si los cafetales, surgieron tu mano Cumbia, cumbia No tiene pesares, es muy cholombiano Ese cafetero, Juan Valdez, no tiene dinero Juan Valdez, ese cafetero Juan Valdez, va por el sendero Juan Valdez, Juan Valdez Juan Valdez Juan Valdez Y eso va, para la mesa número uno Ya anda bien prendida la señora, sí Eso Huepa, 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 huepa Así, compadre Ese cafetero, Juan Valdez No tiene dinero Juan Valdez, ese cafetero Juan Valdez, va por el sendero Huepa, huepa, huepa Ese cafetero, Juan Valdez No tiene dinero Juan Valdez, ese cafetero Ven Valdez, va por el sendero Juan Valdez Huepa, huepa, huepa Huepa, huepa, huepa Rumática Huey, huey, huey Allá por mi tierra Huepa, huepa, huepa Hay un caminante Que suena bonito Que trae de la sierra Capeno y fragante Vamos a ir, argüero Si los cafetales Surgieron tu mano Tiene pesaje De hoy cholombiano Ese cafetero Juan Valdez No tiene dinero Juan Valdez, ese cafetero Juan Valdez, va por el sendero Juan Valdez Arriba, arriba Juan Valdez Arriba, arriba Juan Valdez Bueno, empezamos en la fiesta De la princesa Gózala, gózala Rompopopopo Y a Saquil, San Cejas Los guapachosos Y paudio, lunática Tocayo Gózala, gózala Allá por mi tierra Hay un caminante Que trae de la sierra Capeno y fragante Si los cafetales Surgieron tu mano